Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex Y hoy os traemos el capítulo 18 de Eminence Insadow Me pasé Que creepy ver eso en la papelera Ah chingada, pues que puse A ti no le importa nada Es que realmente significan algo para él ¿Por qué se le está caiendo? Ah, ok, ya Hola Main Sí, sí, es Eminence Eminence Insadow Es la hermana, pues, pero Bien raro todo Empezó fuerte Bueno Bueno la imagen Qué extraño es Son hermanos Bueno, no está haciendo nada De roce Sí, Alex Pusieron la escena rozándose Qué asco Estaba rozando eso Sí lo vieron, ¿no? Sí entendieron que estaba ahí Guácala, qué rico Dice el otro Eso Entre familia Ya sabéis ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿A quién está buscando? Ya no miré A la chica A la de gafas, ¿no? A la de gafas, ¿no? Ajá Realmente se habrá ido ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ah Hyper-bip Vima lo lleva hamburguesas Creo que sí, llegaban algunas, digo McDonald's Ah, mira Qué guapa es, me gusta mucho ella Hola Roy Gui, no, se le echa a perder el personaje Qué risa ¿Te acuerdas de ese momento? Sí Este fue el primer capítulo o el segundo Sí, cuando hacía de perrito de ella Por Mone Va a decir que el personaje que hace él Ah Es que se ve muy fuerte Pero claro Aunque se ofrece contra Zid Ah, mira, quiere que digan que él Lo hemos visto en los primeros minutos Muy unidos Muy, muy unidos No, no lleno ¿Cómo se hable? ¿Cómo se hable? Ya, me gusta ¿No? ¿Bienes que el personaje que se está planteando? ¿Cómo se está planteando? ¿Cómo se hable? ¿Cómo se está planteando? Sí ¿No? ¿Cómo se puede, ¿qué entrebaras? Y los va a sorprender Si ¿Quién? Ah, la que salió en el túnel ¿La que está en el túnel? Sí, que se encontró con él y que le pegó O no le pegó, no me acuerdo Sí, pero yo pensaba que le había pegado Pero no, creo que no Si le había dado un golpe, ¿no? Voy a empolvarme la nariz, hija Así es, Slider Esa es la que va ahí Ella es ¿Qué trae ahí? Madre mía Y aunque se... ¿Qué trae en la bolsa ella? Porque pueden hacer intercambio De comida Mira, mira ¿Huevos? Parece que sí ¿Hace una hamburguesa? ¿Qué es? Qué guay intercambio Pero es lo mismo Es un diferente sabor Por si van colores diferentes Ah Madre mía Te doy una hamburguesa de queso Por una hamburguesa de pollo O de bacon O de bacon Ay, no, este Ay, no, este No 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 Se siente mal Estaba muerto Ya de apestar el viejito Eso te iba a decir No se ha deteriorado Además con la baba ahí Nunca le quitan la baba O a lo mejor no está muerto Y simplemente está haciendo manip... No, sí está muerto Yo creo Bueno, yo creo que sí ¿Quién sabe? La reina Isabel La reina Isabel Pero es lo mismo Como la reina Isabel ¿Quién sabe? La reina Isabel a ver a ver que opina no parece pero es le va a meter una bola hola maroc un poquito ah está drogado yo pensaba que lo controlaba así como títere yo también tipo marionetilla o que estaba murido se viene se viene eso te iba a decir uy lo está analizando nada nada es muy veloz corta una pierna ya está atómico no 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 te rindas, no te rindas Se va a rendir Casi Ya esta A lo mejor lo paro Ah que es cuando le vuela la cabeza Te imaginas Pero no fue la cabeza No fue el brazo Dije a la madre Si le arrancó la cabeza pero no Yo pensaba que le iba a dar más Más tiempo Casi, casi la mojaba Oh, quiero ver eso ¿Vál es el brazo? No es el brazo 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 Entonces, voy a dar más De modo que le voy a dar más Yo creo que va a ser más o menos lo mismo Porque no sé qué tan fuerte Sea esta morra pero A ver la otra chica también parecía muy fuerte Y mira Pero ella la pelirroja es más fuerte Que la otra Tiene el personaje perfecto Nadie duda de él Es un secundario pues Casi casi NPC Ya pero a pesar de ser El más fuerte Porque es el más fuerte Tampoco dudan de él No estará con Sado No es que no Todo debilucho Pero es que ha actuado muy bien Se merece un Oscar Hace un papelazo Como siempre Alessandra le cortó una chichis ¿Y el brazo? Bueno el hombro Le voló medio Ya sabes Medio fin Yeah No, 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 no. Mira el amigo, güey. Con lo del dinero. Estaría apostando, seguramente. Pueden tomar a mi amigo en mi lugar. Lo venden. Algún día serás tan fuerte como él, no te preocupes. ¿Estás loca? ¿Vale, más fuerte que él? Va acompañado de un capa. ¿Qué pasa ahora? Ella es muy fuerte. Sí, sí es fuerte. Mientras tanto, comenta hamburguesas. No lo había visto. ¿La conocerá? ¿Se sorprendió mucho cuando era yo? Sí, los cobradores. Pero dijo, llévense a mi amigo. ¿A huevo? De volada. Sí. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Qué pecado, rechazar una hamburguesa. Una hamburguesa, ¿eh? Es un chicle, un caramelo. Es una hamburguesa. ¡et craving! ¿Por qué no? ... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ... ... ... Echivado. ¿Qué película se contó? ¡Qué buena película! La hermana, la hermana. Regresó la norteña. Pues... ¡Ey! Está todo destruido. ¡Papel de hamburguesa! ¡No mames! ¡Es un papel de hamburguesa! Un collar o cosas así, sí puedes atesorar que te hayan dado. ¡Papel de hamburguesa, wey! ¿Pero porque tiene el olor de la carne? ¡No, Ale lo guarda porque era del... Ya sé. ...del CID. Tampoco... Está todo enamorado. ¿Un papel de hamburguesa que me dijo? ¿Te imaginas? ¡Ay, no! Toma, te doy una hamburguesa y lo guarda y... ...lo atesora, o sea... Es medio turbio. Y lo huele acá. ¿Es turbio si lo piensas? En vez de darle ropa interior, huele el papel de la hamburguesa. Te paso yo un calzón usado. Eso sí, lo guardas y... Tipo muy choco. ¿Y qué diferencia hay? Pues es un papel de una hamburguesa. Que se consigue una truza del vato toda usada y sudada después del gym. Eso sí. Sí, usa. A lo mejor no usa. Bueno, Inga. Porque él... Usa tanguita. De él me lo imagino todo. Hasta que no usa. Bueno, de calificación estuvo bueno. Le voy a dar un 9.5 al cap. Estuvo interesante. 9.5. Al principio muy norteño, como dicen ahí en el chat. Y luego ya... Estuvo muy interesante. Y lo que más espero es el combate con ella. Yo también. Yo también. Porque es que se ve bastante fuerte. No a su nivel, seguramente. O a lo mejor... Es que no hay nadie más fuerte que él. A lo mejor nos sorprende y... Pues tiene una manera de ganarle que nos haga la fuerza. Yo creo que esa... La pelea esa va a estar buena. Porque sí le va... Yo creo que le va a dar show así. Para que sea algo muy épico. Y la gente se acuerda de él. Y luego ya se monte su película. No, esa que quiera ser. Seguramente. ¿Cuánto lo sabes? Dijiste. No hay medio también. No hay medio. No hay medio. No hay medio. Gracias.